Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando creyes ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con este dolor Cuando creyes ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con este dolor Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando creyes ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con este dolor Cuando creyes ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con este dolor Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Y sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué